1, 2, 3, 4 Hola que tal, bienvenidas a este tutorial en donde vamos a realizar una muñeca con caracterización de Kuromi el molde que estoy utilizando es amorosa de la nueva colección de Lili Valenzuela y lo primero que voy a hacer es que voy a poner un poquito de matizador o de sombra este es el matizador de la línea Vibrant de Mayo Manualidades, en la continuación te lo enseño lo voy a poner un poquito arriba sobre los ojitos de mi muñeca esto es solamente para darle un poquito más de caracterización es este tono, lo encuentras en la gama de matizadores Vibrant de la marca de Mayo Manualidades una vez que ya hice eso voy a tomar dos pinturas para hacer las pestañas el primer tono que voy a utilizar es de la marca de Coart y se llama Milk Chocolate y es un tono como tipo siena más o menos la forma en la que yo hago los ojos es déjame acercar un poquito el video para que puedas apreciar un poco mejor voy a poner mi pincel liner muy delgadito sobre la línea de mis ojitos y de ahí mismo voy a empezar a jalar hacia arriba pequeñas líneas simulando las pestañas también lo voy a hacer en la parte de abajo del ojito y voy a repetir el mismo paso del otro lado es importante que voltees tu pieza o la cabecita de tu muñeca para que te queden las pestañas unas viendo hacia la derecha y otras viendo hacia la izquierda si no haces este paso muy difícilmente vas a lograr que tus pestañas sean bonitas y tengan armonía con el resto de la carita voy a tomar el color Dark Chocolate también de la misma marca de Coart y voy a hacer el mismo procedimiento en los ojitos esto lo hago para simular un delineado y dar la apariencia de que la muñeca tiene más pestañas pero sin sobresaturar de líneas la carita voy a hacer lo mismo también en las pestañas de abajo y es importante que si vas a hacer este paso lo hagas o trates de que te queden las líneas del color más oscuro entre las líneas del primer color claro que ya habías aplicado con anterioridad de este mismo color voy a trazar las cejas de mis pestañas recuerda que es importante que te posiciones al inicio de tu ojito ya sea que lo estés pintando a mano o ya ese ojito adhesivo como es en este caso justo por arriba de tu o donde está el inicio del ojito para que de ahí jales la línea de las pestañas voy a utilizar un poco de rubor en color siena también este es de la marca Olé lo encuentras en algunos centros comerciales son la verdad bastante económicos y a mí me gusta mucho ese tono porque no es tan oscuro como otros que encontramos en otras gamas de matizadores a continuación voy a delinear la boca con este color de decoart es un rosa pink voy a marcar muy por encima de la línea que ya trae marcada el molde y simplemente voy a bajar un poquito una cosa de milímetros solamente para marcar un poquito el labio después voy a aplicar rubor el rubor que a mí me gusta utilizar es rosado este rubor que yo utilizo lo encuentras en las tienditas de los chinos en otros videos ya te he enseñado cuál es el tono que yo uso pero si tú tienes sombras o algún rubor viejito que ya no uses puedes también usarlo para aplicar el rubor a tus muñecas después en la frente lo voy a aplicar con un beauty blender de estos pequeñitos que encontramos también en tiendas de artículos de belleza y voy a jalar un poquito hacia las orejitas y eso es todo lo que voy a hacer con la carita ahora con este tono de decoart en la descripción del video te dejo los tonos para que puedas encontrarlos voy a marcar una línea muy delgadita en lo que va a ser el ojito esto solamente lo voy a hacer para que quede como un poquito de luz y para que le dé como un poco más de profundidad al efecto que da el ojito de resina los ojitos de resina que yo utilizo actualmente son ojitos de Andy Guevara de su tienda Ideas Mars by Andy la puedes encontrar en Facebook con ese nombre aquí voy a matizar también el cuerpecito lo que voy a hacer es que voy a tratar de matizar las rodillitas principalmente y un poco los piecitos y voy a colocar el alambre con el que le voy a dar firmeza a mi pieza el alambre que yo utilizo es alambre galvanizado de 18 milímetros de 18 calibre 18 perdón y lo encuentras en ferreterías este yo lo encuentro normalmente en Home Depot ahí quedó ya nuestra muñequita lista para trabajar con el pigmento fosfo de Mayo Manualidades y el pigmento lila también voy a hacer una mezcla de color para poder obtener el color morado que típicamente usa Kuro Kuro Mi perdón en su vestimenta entonces el color que estoy tratando de hacer es como un tipo morado Halloween o lila Halloween que no es como tan brilloso como si fuera un pastel ese lo obtengo con estas dos tonalidades de pigmento voy a aplicar un poquito de crema en mi tapete solamente para asegurarme que la pasta en el momento en que la empiece a estirar no se adhiera a mi tapete pero si tu pasta está hecha de una manera firme o ya tu pasta ya tiene algunos días que la pigmentaste seguramente no te va a pasar esto recuerda que es mucho más fácil trabajar con pasta flexible que con porcelana fría en otros videos te voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra aquí lo único que hice fue empezar a estirar y ya una vez que la tengo del tamaño que la necesito que son de 16 centímetros aproximadamente lo que voy a hacer es que voy a empezar a jalar hacia mi muy muy despacio simplemente para hacer que mi pasta se haga un poquito más delgada después voy a cortar un tramo de 16 centímetros aproximadamente para este molde recuerda que estoy trabajando con el molde amorosa de la línea de Lili Valenzuela de la cual yo soy distribuidora entonces si quieres adquirir este o algún otro molde lo puedes hacer directo en mi tiendita después con estas tijeritas que te encuentras también muy fácilmente en una tienda de manualidades voy a marcar un tipo de holán a todo lo largo de mi tira ya que la tengo así voy a tratar con esta navajita que también es de la línea de productos de mayo manualidades esta navajita de corte que no tiene filo me encanta porque no tiene filo voy a tratar de hacerla lo más recto que me sea posible y la voy a dejar de 16 centímetros de largo por 2 centímetros cuando mucho de ancho con un ruletero o con la punta de un pincel que no tenga bordes vas a marcar estas pequeñas puntitas simplemente para darle un efecto como de que es un holán que tiene por debajo de la faldita que le vamos a poner a continuación la voy a empezar a plizar voy a doblar aquí un poquito y recuerda que los dobleces que tienes que hacer para que la falda te quede muy ampona y muy bonita son de no más de 5 milímetros si las haces más grandes ya no te va a quedar ese efecto como de tutú o como de faldita entonces es bien importante que practiques y que trates de hacer lo más lo más pegaditos los tablones de tu faldita para que quede de una manera muy linda ya que la tenemos así voy a presionar un poquito sobre mi tapete aquí el inicio de la falda simplemente para asegurarme de que los tablones queden fijos en su lugar y ya no se muevan al momento de pegarlos voy a aplicar un poco de pegamento a la parte de atrás de mi falda es importante que le pongas a la falda y no al cuerpo y la voy a poner justo por encimita de donde está la línea en donde divide el cuerpo de donde pegamos las pestañas me aseguro que quede bien pegadita y puedes jalar un poquito hacia atrás con un ruletero puedes empezar a subir la pastita que ya tenías aquí en la que te sobra o que queda como excedente solo para asegurarte de que quede bien bien adherido al cuerpecito y también de que quede un poquito delgadito y no se ve ahí como que la bola cuando vayas a poner la siguiente falda de preferencia si puedes parar en este paso y dejar orear tu falda por lo menos un par de horas vas a tener un mejor resultado porque ya no se te va a apachurrar después con pasta en color negro voy a estirarla también delgadita y voy a utilizar un cortador de círculo de estos que son como de escalope o que son de onditas lo voy a marcar y voy a cortar con otro círculo un poquito más pequeño un octavo aproximadamente de sobrante de pasta y con la ayuda de un tubito de tapa de pincel voy a marcar el cuellito hago lo mismo que hice con la primera falda con el ruletero aplico pegamento checo que no quede sobrada mi falda y si es así entonces solamente separo los tabloncitos y empiezo a pegar hacia la parte de atrás es importante que marques muy muy bien así como estoy haciendo como un tipo de especie de círculo el vestidito para que te la apariencia de que es un vestido y que no nada más está pegado ahí una pieza de tela este tipo de faldas te ayuda a que la parte de atrás de la muñeca quede totalmente cubierta y entonces da una mejor apariencia cuando entregues tus muñecas ahora lo que voy a hacer es que con el mismo con el mismo color de pasta con el que hice la falda la falda número uno voy a sacar dos medidas de 2.5 y una de .5 mililitros la de .5 la voy a cortar la voy a unir y voy a empezar a formar las manguitas aquí el proceso te lo adelanto porque en algunas otras clases que te he dado ya les he enseñado a hacer este tipo de manga entonces para no hacer el video un poco más largo mejor decidí hacerlo un poquito más rápido hacemos una bolita bien 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 apretadita acuérdate que todo debe de estar muy bien apretadito y con la ayuda de mi planchita voy a hacer una especie de barrilito alargado y le voy a aplanar la punta esta figura te debe quedar más o menos aproximadamente de unos 2.5 centímetros a no mayor a 3 voy a marcar una línea donde voy a simular el puño y después justo a la mitad voy a marcar otra para que sea lo que vamos a simular el codo voy a hacer lo mismo en las dos y con la ayuda de un pincel de goma de estos que son como mini voy a empezar a marcar pequeñas arruguitas simulando que es la tela de la manga del vestido que le está dando movimiento con el mismo bracito que estaría por dentro de este tubito de pasta voy a hacerlo también en la parte de abajo puedes hacer cuantas rayitas tú quieras o cuantas rayitas tú consideres que están bien para el pliegue de la tela después con esta herramienta voy a hacer una perforación voy a girar la pasta al mismo tiempo que giro la herramienta para que se abra un poquito y pueda introducir ahí la manita aquí vuelvo a marcar solamente para que no se borren las marquitas que había hecho donde simulo la tela del vestido bien 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 marcaditos y voy a aplicar pegamento para ponerlo al cuerpecito de mi muñeca que ya tengo por acá aquí tú puedes darle movimiento a la manguita la puedes doblar las puedes poner los bracitos hacia arriba o se los puedes dejar así rectitos como yo se los hice en esta ocasión simplemente corroboras que tu trabajo esté bien marcadito y vamos a hacer lo mismo con el otro bracito aquí le hago estas dos marquitas para simular como el pliegue del hombro y también para asegurarme de que quede bien bien puestecita la manga adherida al cuerpecito y que cuando empiecen a viajar o cuando se entreguen y se vayan a aplicar en donde las vayan a aplicar pues no sufran algún percance de que ya se quedaron sin algún brazo estoy haciendo el mismo paso en la otra manga simplemente cerciorándome de que quede muy muy bien marcadita las líneas que le voy a hacer para el pliegue y también la voy a volver a poner pegamento para poder adherirla a mi cuerpecito que tengo ya listo hago igual el mismo paso de las rayitas para que queden bien bien pegaditas y después voy a poner un poquito de rubor en el cuellito solamente para que no se vea como que solo color piel una última revisadita de que todo está perfectamente bien marcadito bien detalladito y ahora con pegamento intenso de la línea también de mayo manualidades este pegamento si no lo has probado también te lo recomiendo muchísimo y recuerda que también yo soy distribuidora de la marca de mayo manualidades entonces puedes realizar tu pedido conmigo voy a aplicar un poquito de pegamento al alambre y le voy a colocar la carita la carita se la voy a poner un poquito ladeadita simplemente quiero que tenga algún efecto de que tiene movimiento la muñeca y voy a retirar el sobrante para que cuando se seque a pesar de que seca en transparente no se vea ahí como que el bordito de pegamento que salió sobrando ahora con la ayuda de este molde también de la colección amorosa de Lili Valenzuela que se llama Zapatoso voy a sacar dos piezas pero antes voy a pigmentar mi masa con pigmento blanco igual de la línea de pigmentos de mayo manualidades esto lo hago aunque mi pasta ya tiene de fábrica ya está con una base blanca yo siempre cuando voy a trabajar con blanco trato de pigmentarla de algún ya sea con pigmento o con óleo en este caso yo ya utilizo solo pigmento ya los óleos ya no los trabajo para quitarle a veces cuando agregamos la fécula de maíz a nuestra preparación de la pasta tiene un tono beige o algún tono como cremoso entonces me aseguro de que mi pasta quede totalmente blanca agregando un poco de pigmento o bien si tú cuando la preparas tienes la posibilidad de ponerle blanqueador para pasta también vas a obtener un color muy blanco y ya no vas a batallar cuando tengas que utilizar este color y cuando sé que se vea como algún tono acremado voy a sacar dos piezas de este moldecito tiene tres modelos distintos de zapatos yo voy a utilizar este que es el más grande y entonces solamente pongo la pasta paso un poco el rodillo para presionarla muy muy bien y con ayuda de otro pedacito de pasta saco la figura que ya tiene una forma después con la ayuda de mi vainilla voy a marcar el contorno que ya viene marcadito pero solamente para darle como este plus al zapato para que se vea como si fuera un tipo de suela lo mismo voy a hacer con el otro con el otro piecito o con el otro zapatito lo coloco dentro de mi molde me aseguro que no quede sobrante vuelvo a pasar el rodillo para presionar muy bien con la ayuda de otro pedacito de masa vuelvo a sacar el pedacito de zapato o de pasta ya formada zapato y con la ayuda de mi vainilla vuelvo a marcar todo el contorno solamente para que se vea un poquito más marcadito después voy a tomar de la misma pasta una cucharada de 5 mililitros de las cucharitas medidoras la voy a hacer bien 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 bolita y con esta bolita voy a formar el cabello de mi muñeca con la ayuda de mi planchita empiezo a rodar igual para hacer un poquito de barrilito o de gotita la presiono muy bien y ya que la tengo del tamaño que es de largo que quiero el cabello simplemente voy a empezar a marcar rayitas con la ayuda de mi vainilla o de algún cuchillito que tengas puede ser también una tarjeta de estas que ya no sirven una tarjetita plástica y lo único que voy a hacer es que con la punta voy a empezar a jalar un poquito la pasta hacia afuera simulando que son como hebritas de cabello que van saliendo de todo el cabello largo que le vamos a poner a esta muñeca voy a poner pegamento se la voy a pegar en la parte de atrás y este pedacito de pasta también nos va a dar un poquito más de firmeza al cuerpo porque va a estar pegado entre el cuello y un poquito de la espalda ahora ya que tengo pegada esta pieza voy a empezar a cortar pequeños pedacitos de pasta de diferentes tamaños aquí con este pedacito de pasta negra voy a marcar voy a tratar de formar como el tipo de sombrero o de diadema para esta muñeca entonces empiezo a darle forma de un poquito como una gotita alargada de las dos puntas voy a empezar a doblarla un poquito rectifico que el tamaño sea el correcto me tiene que llegar más o menos hasta las orejas y si es correcto entonces aplico pegamento en la parte de arriba de la cabeza y un poquito al cabello y ahí voy a colocar este pedazo de pasta simulando que va a ser un sombrero aquí con la ayuda de una pintura que tengas en color lila o si tienes en algún tono en gris una vez que ya está muy bien acomodadita tu pieza que ya la te aseguraste de que está totalmente pegadita y adherida bien 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 a su cabecita y que ya te gustó el tamaño lo que vas a hacer es que con la ayuda de una pintura morada o gris o blanca la que tú prefieras la que tú creas que combina con el color vas a marcar unos ojitos simulando que es como una gorrita que tiene la pues los ojitos de kuromi entonces muy delgadita yo voy a marcar dos rayitas y la voy a hacer como si fueran unos ojitos que están cerraditos simplemente voy a hacer no se aprecia mucho por el color de la pasta y de la pintura pero cuando esté terminada ya lo vas a apreciar hago lo mismo del otro lado recuerda siempre voltear tu muñequita y solamente voy a marcar una ondita y como si fueran dos pestañitas es todo lo que voy a hacer aquí después con el mismo tono de pintura con el que marqué la boquita anteriormente voy a marcar también un pequeño puntito ovaladito simulando la boca de kuromi y es todo lo que voy a utilizar de pinturas hasta este momento los accesorios para la decoración de kuromi que son como unas especies de calaveritas lo voy a hacer con este molde ya te he platicado que estos moldecitos los he conseguido en las tiendas de aplicaciones chinas como aliexpress y todas estas entonces si quieres un moldecito como este que es pequeñitito que también se puede usar para la temática de halloween lo puedes encontrar en estas tiendas voy a marcar primero dos bolitos voy a sacar primero dos bolitas pequeñitas y voy a formarlas en este moldecito de calaverita para que van estas dos piececitas van a simular sus aretes aquí voy a empezar a separar pequeños pedacitos de pasta blanca con las que voy a empezar a formar las hebras de cabello de mi muñeca y entonces bueno vamos a tomar varias piezas de diferentes tamaños trata de que no te queden muy gordas hazlo así como en el video te lo estoy mostrando porque si ponemos hebras de cabello muy gordas vamos a batallar mucho nuestra muñeca va a quedar muy pesada y con muy poco cabello entonces aquí vamos a tratar de hacerlas de estas figuras que son como gotitas muy alargadas y con la ayuda de nuestra vainilla vamos a empezar a marcar lo que serán las hebras de cabello que van a formar cada una de estas piezas vamos a hacer lo mismo con todas una vez que ya tenemos todas las hebras formadas vamos a empezar a doblarlas a doblarlas de la puntita hacia adentro hacia afuera se paciente con el proceso del cabello acuérdate que en otros videos ya te he dicho que como tip no pongas muy gruesas y ve poniendo poco a poco y se paciente y no lo forces porque pues al final es cabello y él va a empezar a tomar la forma que él quiera al igual que el cabello de cada una de nosotras entonces bueno vamos a empezar a aplicar estas hebritas que formé unas hacia el lado derecho otras hacia el lado izquierdo ni las hacia el lado izquierdo ni las hacia el lado te poniendo la imagen y en Bottom aquí ya que estamos poniendo las hebras de cabello largo o ya las últimas vamos a asegurarnos de que estén todas bien formadas y ya cuando tú pienses que ya son suficientes vamos a colocar el otro aretito aquí en la orejita nos aseguramos que estén bien pegaditas que estén bien formadas y ahora sí, vamos a empezar a sacar pedacitos de pasta de diferentes tamaños un poquito más pequeños con los que vamos a formar el lego ya que tiene suficientes vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el cabello solo que esta vez las hebras son más pegaditas y más cortitas entonces vamos a hacer lo mismo vamos a seguir formando vamos a poner pegamento y vamos a empezar a sacar pedacitos más pequeñitos que los que ya habíamos sacado de pasta con el que vamos a formar el cabello y vamos a empezar a formar para el fleco a mí me gusta que queden más cortitas y siempre que las puntitas vayan hacia adentro entonces aquí vas a empezar a formar lo que va a ser como como la parte final del cabello largo para después poner las que te van a formar el flequito para que no se vea peloncita nuestra muñeca ahora sí vamos a tomar los pedacitos más pequeñitos vamos a hacer exactamente el mismo proceso que ya hicimos anteriormente pero estas van a ser más cortitas y un poquito más gorditas vamos a marcar las hebritas de cabello y a mí cuando es el fleco me gusta que queden las puntitas siempre viendo hacia el frente o hacia el mismo lado como lo quieras tú interpretar vamos a aplicar un poquito de pegamento en la parte que todavía no tenemos cabello y vamos a empezar a colocar nuestras piezas siempre asegurándonos que queden bien pegaditas y que no queden muy por encima de lo que va a ser el sombrero de esta muñeca entonces colócalos y empieza a darles forma trata de que queden bien bien pegaditas si trabajas con tu pasta firme este paso te va a ser mucho mucho más fácil que si tu pasta está un poquito más flojita entonces es recomendable que si todavía no tienes como que mucha experiencia en este mundo de la pasta sepas que como tip principal aprende a trabajar desde un inicio siempre con tu pastita ya firme ya que tenemos el cabello vamos a tomar dos pedacitos de pasta de .5 mililitros vamos a formar una gotita bien bien afiladita y vamos a marcar a la mitad esa línea que hice yo con ayuda del ruletero después la presionamos y vamos a cortar los pedacitos sobrantes de la pasta esto para simular que son como las serían como unas alitas de vampiro que lleva este personaje que estamos formando Kuromi en su pues es como un sombrero como un gorro no sé cómo llamarlo lo hice de esta manera hice la gotita la hago bien bien afiló la puntita a la mitad la ruedo para hacer la marca como que de la alita del vampiro la presiono y con la ayuda de mi navajita de corte corto primero recto y después en esquinas en esquinas perdón para formar lo que será el adorno de este sombrero después con la ayuda de mi ruletero voy a digo de mi pegamento perdón voy a poner pegamento lo presiono muy muy bien de la parte de atrás me cercioro de que está bien bien pegadito y con la ayuda ahora sí de mi ruletero voy a empezar a jalar un poquito la pasta hacia atrás solo para asegurarme de que quede bien bien pegadita ahora nuevamente con el pigmento color fuchsia fosfo de la línea de mayo manualidades voy a pigmentar un poquito de pasta para empezar a hacer los adornos de mi muñeca una vez que ya está lista la pastita me cercioro que ya no tenga ninguna beta de color y con ayuda de este molde que es de la línea de Tuki Shop voy a formar un moñito este moñito solamente hay que presionar muy muy bien igual con la ayuda de nuestra pastita vamos a sacarlo siempre y cuando tu pasta esté muy firme le quitamos los residuos de la fécula de maíz que siempre le pongo para asegurarme que no se me peguen pongo un poco de pegamento en la orejita lo presiono tienes que cuidar muy muy bien que las orejitas no se empiecen a despegar o no se empiecen a caer y nuevamente con la ayuda de mi moldecito de calaverita de la tiendita de los chinos voy a sacar otra calaverita más y se la voy a poner como adorno a mi moño central bueno como adorno central a mi moño más bien algo más o menos así igual me hace el cielo que esté bien pegadito formo los ojitos para que se vea qué figura es y con eso quedó listo nuestro sombrero ahora con ayuda de un cúter o de una navajita que tengas vamos a cortar solamente un pedacito de las piernitas de la muñeca solo para hacerlo que quede planito es un pedacito chiquitito como puedes ver en la imagen esto ya no nos sirve entonces lo que vamos a hacer es que con este cortador de óvalo y la ayuda de nuestra pasta color negro vamos a tratar de amasarla vamos a estirarla que quede delgadita y vamos a cortar un pedacito de medio círculo aproximadamente la mitad con el zapatito que ya habíamos hecho previamente lo medimos que nos alcance para que nos quede de lado a lado y si nos sobra un poquito vamos a cortarle el excedente con nuestra cuchillita de corte entonces ya que lo tenemos así como las dos piezas están frescas no es necesario que pongas pegamento pero si prefieres asegurarte de que queden bien pegadas ponle un poquito lo vamos a poner justo por encima de nuestra chanclita para que parezca que es el sombrero de nuestra muñeca con un punzón y pintura negra vamos a formar lo que van a ser los ojitos de kuromi acuérdate que son separados y son en forma de óvalos y vamos a repetir el procedimiento con el otro zapato y vamos a repetir con la ayuda de la pintura rosa con la que ya habíamos formado la boquita de nuestra muñeca vamos a poner la boquita también de kuromi con la ayuda de nuestro pegamento intenso vamos a tomar un poco de producto y se lo vamos a poner a la base de nuestros piecitos que quede muy bien esparcido en todos los lugarcitos del piecito para que aseguremos que va a quedar bien pegadito y no se nos va a despegar cuando empiecen a viajar ahora metemos el zapatito y como nuestras piernitas ya están secas metemos el otro vamos a poder hacer un poquito de presión sin que la figura principal o sea las piernitas se nos maltraten apoyamos un poquito en nuestra mesa de trabajo solo para asegurar que queden bien bien pegaditas y podemos empezar a trabajar con las chanclitas ahora con la ayuda de este moldecito de círculo vamos a sacar cuatro piezas vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hice con las que hice para el sombrero así que por eso te lo pongo aquí en modo rápido para que ya no se haga tan largo el video y es exactamente el mismo procedimiento que vamos a hacer o que hicimos más bien con las del sombrero igual ponemos un poquito de pegamento intenso para asegurarnos que el pegado sea lo más firme posible y le ponemos las chanclitas digo las orejitas, perdón, a las chanclitas lo mismo hacemos con las del otro lado hacemos la gotita marcamos la rayita un poquito de pegamento y se las ponemos ahora bien, aquí con ayuda de este molde de bisutería Lilies es de las colecciones pasadas pero esperemos que pronto salga a la venta vamos a poner un poquito de maicena y vamos a formar lo que van a ser los dos muñequitos los dos muñequitos, perdón de nuestras chanclitas de kuromi quitamos el excedente y con mucho cuidado con un pedacito muy pequeñito de pasta lo vamos a sacar y vamos a pegarlo en cada una de las chanclitas ponemos un poquito de pegamento intenso también con la ayuda de nuestro ruletero con mucho, mucho cuidado de que el micro muñequito porque de verdad esta micro no se nos vaya a maltratar se lo vamos a poner en este lado si tu pasta está firme te puedes ayudar de unas pinzitas para poder tomarlo y que puedas colocarlo con mucho mayor precisión vamos a hacer lo mismo con el otro lado del zapatito ponemos un poquito de pegamento formamos nuestro moñito quitamos el sobrante con la ayuda de otro pedacito de pasta vamos a retirarlo si te pasó como a mí que no pudiste quitarlo así con las pinzitas porque se quedó adherido un poquito a la pasta y lo tienes que volver a hacer con la ayuda de las tijeras cortalo y te va a ser mucho más fácil ponerlo aquí con el mismo tono de rosa que utilizamos para la boquita y para la carita de kuromi vamos a marcar la línea divisoria de la chanclita y vamos a poner solo una rayita simulando que es como la suela ahora nuevamente con la ayuda de nuestro molde de Tuki Shop vamos a sacar el mismo moñito que pusimos en el sombrero y se lo vamos a poner en el vestido de igual manera vamos a acomodarlo vamos a marcarle bien 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 las rayitas para que todos los detalles de nuestra muñeca sean visibles y sean que todo el mundo los conozca y los aprecie cuando la tenga en mano ahora vamos a sacar con nuestro molde de calaverita una última calaverita para ponerla en el centro de nuestro moño ponemos un poquito de pegamento la aplicamos y ahora con la ayuda de nuestros matizadores el primero que utilicé del de la línea de Vibrand voy a matizar todas las líneas de mi vestido para que se noten un poquito más y nuestra muñeca tenga un plus porque también tiene matices voy a poner un poquito más trabajalos con mucho cuidado porque son muy volatiles y pueden llegar a pigmentar otras áreas de tu área de trabajo aquí si te pasaste como yo puedes usar una brocha abanico para quitarlos el excedente y que no quede manchada tu muñeca vamos a poner un poquito en la calaverita del moño y vamos a poner por último un poco en el holán que formamos en el primer paso con ayuda de nuestro matizador lila de la gama de pigmentos pastel o de matizadores pastel vamos a matizar un poquito el cabello solo para que no se vea blanco 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 y esta muñeca tenga una apariencia más como de como del personaje que estamos tratando de recrear que es Kuromi o bueno que es un disfraz de Kuromi vamos a marcar o vamos a aplicar muy muy bien en todo el cabellito nuestro pigmento con ayuda de nuestro ruletero nos cercioramos que las ondas del cabello están en donde las queremos matizamos un poquito el moño y con ayuda de nuestra pintura en color rosa vamos a marcar las líneas de este moño solamente para darle un poquito más de realce lo hacemos también con el moño del sombrero y casi estamos a nada de terminar nuestra muñeca con ayuda de este molde que a mí me encantan las manitas que es de vango vamos a tomar dos pedacitos de pasta en color piel y vamos a llenar el moldecito de la manita este moldecito es mi preferido para poder sacar manitas para las muñecas y casi siempre todas las manitas que yo le pongo a mis muñecas lo hago con este molde entonces igual si no lo tienes también es uno de los moldecitos muy muy bonitos que puedes aprovechar para una infinidad de cosas con la ayuda de mi vainilla simplemente voy a dar voy a tratar de hacer como más prolija o como más con más detalle la manita es una manita muy pequeñita ruedo el excedente y con la ayuda de mis tijeritas lo corto con ayuda de mi herramienta con la que primero formé la manguita solamente voy a hacer apresionarme de seguir manteniendo el mismo espacio abierto porque como la pasta va secando pues a veces se va contrayendo un poco sobre sí misma y nos va dejando sin posibilidad de ponerles más detalles entonces abrimos un poquito la pasta colocamos nuestra manita con mucho cuidado en la posición que tú la quieres y lo mismo vamos a hacer con la otra aquí solo vamos a asegurarnos de que nuestras hebritas de cabello queden bien colocadas unas sobre otras para asegurar que al momento de que tu pasta seque y reduzca no queden separadas y no se vea con poco cabello entonces este paso te va a ayudar a que tu pieza quede mucho más bonita mucho mejor con mucho más firmeza y mucho mejor detallada y bueno aquí prácticamente nuestra muñeca ya está lista te la voy a presentar como queda ya terminada así es como nos quedó espero que hayas disfrutado mucho esta clase hasta la próxima chao 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 chao